Y tú, la misma siempre tú, amistad, ternura que se lloró Y tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Oh, tú, intensamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Y tú, mi amiga culta, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Oh, tú, la misma de ayer, la que nos ve amar, no sé por qué Y esto es para ti Y tú, mi amiga culta, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Oh, tú, la misma de ayer, la que no espera nada No sé por qué Y esto es lo que hay Y que, 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 que Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Oh, tú, la misma de ayer, la que no espera nada No sé por qué Revilla Records, la marca de los éxitos No sé por qué